Cuando se enamoran pierden el control, cuando se enamoran pierden las estructuras. Pero el problema no está ahí. El problema no está en enamorarse. El problema está de quién te has enamorado. Ahí está el problema. Enamorarse puede ser hasta normal, mas el problema mayor siempre será a quién estás escogiendo para querer seguir una vida. Y esa es la verdad. El enamor es la parte más bonita de conocer a alguien. Pero el enamoro es una parte pasajera. Tan pasajera que algunos creen amar y después pierden mucho por esar en la manera de amar. Las personas tropiezan porque muchas veces se entregan completamente a alguien, pensando que ese amor va a durar para siempre, creyendo que aquella es la persona indicada. Y no te culpo, no debes culparte, porque la verdad es que usted, usted creyó en él, usted creyó en ella. Y la verdad es esa, es que muchas veces uno se enamora, pero lo peor es enamorarse de la persona exada. El amor puede ser bien intencionado, pero si es la persona exada, eso no va a terminar bien. A veces entregamos todo nuestro mejor a quien no merece, a quien no se importa, a quien nunca va a poder estar contigo. Puedes hasta quererlo, puedes hasta tener un sentimiento por él, pero de la forma exada nunca va a dar cierto. A veces queremos acertar con estructuras exadas y no hay cómo. O bien tratas de acertar los puntos fundamentales o no, las cosas no van a salir bien. El amor es bonito cuando se lo hace cierto. El problema de los enamoros de hoy día es que muchas veces quieren antecipar lo que se tiene que esperar. El día de ayer era día de los enamorados. Cuando volvíamos a casa, pasábamos con la cholita por la Fernando Díaz. En la Fernando Díaz existen varios hoteles, moteles, queda bien nítido. Y la fila de los casos era enorme. Pasábamos, ¿qué está pasando aquí? Uno, dos, tres, todo glim. Porque las personas confunden sexo con amor, confunden sexo con confianza, confunden sexo con una vida para siempre. Pensando que al hacer eso, van a estar asegurando al chico o asegurando a la persona. Pensando que eso los hace más íntimos. Y sí, los hace. Pero les deja marcas. Marcas que nunca van a poder apagar de sus vidas. Por eso es mejor acertar y tratar de hacer las cosas de la manera cierta. Las cosas de la manera cierta siempre es el mejor camino. Hacer lo que Dios manda siempre es la mejor solución. Por eso hoy día quiero decirte que los matrimonios bíblicos que han durado más son los que Dios ha escogido. Ajá. Son los que Dios ha escogido. ¿Y sabes qué eso es? Es bien bonito. Vas a ver que Dios escogió o el padre Abraham escogió la esposa que sería de Jacob. Mira qué cosa. De Jacob, no, de Isaac. Jacob escogió por sí propio y mira cómo ha terminado su matrimonio. Su esposo una idólatra y él tuvo una complicación en la hora de su matrimonio cuando se casó con una persona exada. Adán no escogió a nadie. Dios le dio Eva para Adán. El mejor camino es la voluntad de Dios. Y cuando haces lo que Dios quiere, las cosas van a ir bien, de la forma cierta. Entonces no adianta comenzar un enamoro haciendo todo exado. No adianta solo querer a la persona. No adianta solo amarla. Hay que hacer las cosas bien. No adianta tener un bonito sentimiento y no adianta ser un bien intencionado con una acción exada. Entonces muchas personas muchas veces exan por cuenta de eso. Y muchas veces la emoción toma cuenta de uno. Toma cuenta de uno. Y lo hace tropezar mismo. Entonces hoy día venimos para este programa viendo aquí a los solteros, conversando mucho con ellos. Hacemos mucho atendimiento a personas que son juntadas, ¿sabes? O incluso casadas. Y el gran problema comienza en el enamoro. Porque algo exado pasó ahí. Y muchas veces exado se cosecha allá adelante. Usted joven, usted señorita, tiene la oportunidad de poder hacer las cosas bien. Y si ha exado, pues es solo arrepentirse de corazón y no volver a hacerlo. Hacete desespetar con ese enamorado. Hacete desespetar con esa enamorada. No permitas adelantar cosas que se puedan esperar. Una joven comentó aquí. Me terminó porque no quise ir al hotel con él. Mira qué cosa. Hacete desespetar. Si él te ama de verdad, va a esperar. Hacete desespetar. Querido, si tú la amas de verdad, aprende a esperar. Quien ama, espera. Quien ama, hace las cosas bien. Quien quiere agradar a Dios, trata de hacer las cosas bien. No vas a acertar 100% en todo. Pero por lo menos vas a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, no permitas que el noviazgo sea de la manera exada. Y si lo vas a construir de la manera exada, te va a dar problemas. ¿Quién va a sufrir con eso? ¿Quién va a sufrir con eso? Tú mismo. Nadie más. No soy yo que voy a sufrir con eso. No soy yo. Es usted. Eres tú, joven. Papá te habla. Mamá te habla. ¿Por qué te habla? Papá te habla. Pastor te habla. ¿Por qué quieren tu bien? ¿Por qué queremos que acertes? Porque es mejor acertar que aprender es ando. El que aprende es ando, gana cicatrices que nunca va a poder apagar. El que aprende escuchando, aúsase de cicatrices que nunca va a necesitar usar. Eso es. Es mejor aprender de lo que has escuchado, que aprender de lo que has sufrido. Porque ese sufrido cuesta. Y podría haber sido evitado. Entonces, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que estás aquí hoy día, con todo mi corazón, yo quiero decir lo siguiente. Haga lo que es cierto. Y si ese enamorado no está agradando a Dios, termine con él. Si ese enamorado no está agradando a Dios, termine con ella. Alejate de ella. Un enamorado bueno es aquel que va a querer hacer las cosas bien. Es aquel que quiere algo serio contigo. No jugar contigo. No solo un sato. A ver, probemos y vamos a ver en qué va a dar. No. No. Quien te ama te respeta. Respeta tu dignidad. Respeta tu futuro. Y respeta tu familia. Entonces, es eso. Hagan las cosas bien. No tienen que ser feliz día de los enamorados. Dar una docita aquí. Dar un abrazo aquí. Un besito aquí. Eso no prueba que te ama. Eso no prueba que te ama. Ningún regalo prueba amor de nada. ¿Quieres dar un regalo a ese enamorado? Darles respeto. ¿Quieres dar un regalo a ese enamorado? Darles respeto y fidelidad. Es el mayor regalo. Has ganado en la lotería. Si encuentras a alguien que tienes respeto, dignidad y fidelidad. Si encuentras a alguien así, ganaste la lotería. Felicidades. Ningún regalo en el mundo puede desllenar cualquier cosa. Ningún regalo en el mundo puede desllenar o compararse a la fidelidad, a la dignidad y al respeto que alguien lo tenga. Entonces, mi estimado hermano, mi estimada hermana, los repito hoy día. Es mejor aprender escuchando que aprender rezando. Tal vez hoy día lo digas, ah, el pasado que yo quiero disfrutar. Y una vez entré con un joven aquí y le dije, el sexo puede ser algo muy bueno para el ser humano. Y por causa de eso muchos pierden la cabeza. Pero es por causa de eso también que muchos pierden su vida, su familia. Porque si no consigues controlar hoy día, mañana te va a destrozar. Mi amiga, que todos los días usted pueda acercarse a Dios de la manera que Dios quiere. Y Él te va a ayudar a que construyas un enamor, un noviazgo, en lo cual Dios se agrada. No a tu manera, no a mi manera, mas a la manera de Dios. Un lugar que es de desespeto. Hagan las cosas bien. No hagas nada escondido. Sea las cosas de la manera que tengan que ser, haga de la forma cierta. Y si no es cierta, pues no lo hagas. Cortalo. Si ese relacionamiento no está bien, cortelo. Una vez un jovencito vino a hablarme aquí. Me dijo, pastor, ¿qué hago? Estoy enamorando. Ya. Y no sé qué hacer. ¿Por qué? Es que creo que está mal. ¿Por qué? ¿Cuántos años ella tiene? Él tenía creo que 20. Y ella tenía 25. Ella tiene 25. Y yo tengo 20. La edad no es problema, pues. Todo bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Ella es casada. Y es que le he dicho que se va a separar, pues pasa. No adianta querer acertar cuando todo está mal. No hay acerto en eso. Tú estás en la oportunidad de hacer las cosas bien. Haga las cosas bien. Vale la pena hacer las cosas bien. ¿Ya? Chaucito, se cuida. Un abrazo de uso. Y chao, chao a todos. Dios los bendiga.